Hola amigos en este pequeño video pues ya les voy a mostrar como hacer el perfil cajón en el seleccionamos nuestra linea, nuestra arriba totalmente lo que hacemos es ubicar en este punto que es botón left con el profiler builder nuestro perfil, nuestra linea, el nos dibuja esa linea y nos da el perfil cajón, nos da el perfil ser y luego sin deseleccionar la linea lo volvemos a hacer y le damos esta vez en la ventana que aparece si y nos crea nuestro perfil cajón es un pequeño video, espero que les haya servido hasta una próxima oportunidad